Volá con Flybombi, volá con nosotros, volá con Flybombi. ¿Cuánto dijo la caca? ¿Cuánto dijo la caca? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué son todos? Tengo un poco de 500. ¡Se los regalo! Yo me asocó para Cristo. Yo me asocó para Cristo. ¡No, chorro! ¡El primero al último! ¿Los días astrónomos de la NASA? ¿Qué tienes que hacer? Ahora tú lo mira, por favor, no hago problema. ¡Ahora, comisión! Buenas tardes, vengo a ofrecer cuatro tibones por veinte pesos nada más, señor. Aquí llevo la prima, diciendo veinte pesos por cuatro horas. Por favor, que yo voy a ofrecer por tanto se atrevesando a compre de tu ropa esa hora o aterrizar el pueblo. Por favor. ¡No lo subió! ¡Yo no lo entregué, Manu! ¡No lo sé, por favor, no lo sé, por favor! ¡Veinte pesos los cuatro turrones, eh! ¡A los turrones, eh! ¡Vosotros los turrones, el caca pisa, a ver, los turrones, para más tarde, estamos aterrizando en cinco minutos! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Soy un turrón! ¡Soy un turrón! ¡Soy un turrón! ¡No, no, no, no!